En primer lugar es un impacto totalmente negativo, nos deja otra vez expuestos a una situación que no esperábamos, algo que no ha tenido ningún tipo de consulta anterior. Nosotros entendemos que es una medida totalmente impensada porque afecta directamente a la actividad del turismo que tanto se está hablando de que se intenta reactivar. Se habla de los viajes al exterior, que justamente el punto es que no se puede pagar en cuotas viajes al exterior. Y nosotros hemos consultado con las cámaras de las tarjetas de crédito, los POSN, los medios de pago electrónico, y ellos nos dicen que es prácticamente imposible identificar cuál es un viaje al exterior y cuál es un viaje dentro del país. Dado que todos los pagos son en pesos. Un viaje al exterior, te lo explico rapidito, está dolarizado pero al momento del pago se especifica. La gente no tiene un importe en dólares ni una tarjeta de crédito con cuenta en dólares, muy contados son. Con lo cual se especifica en el momento y se hace la operación. Y estos montos que hoy por hoy estamos hablando de montos altos porque un pasaje aéreo, estamos hablando de alrededor de entre 700 y 1.200 dólares al exterior, convertidos al dólar, digamos, que nosotros, que el gobierno propone, que es el dólar oficial, pero más el 30% más el 35% que tiene, directamente estamos hablando de un monto que en un pago la mayoría de los argentinos no tiene para afrontar ni el margen ni el límite. Entonces los bancos también están pensando a ver cómo van a ampliar ese límite o no. No, este es todo un tema y es un debate que se abre y realmente por el momento ha frenado todo lo que es la demanda de turismo, tanto internacional y en este momento la gente a nivel nacional también, porque están impedidos de pagar en cuotas sus planes que estaban previendo hacer. Tenemos que tener en cuenta algo importante también. El componente que tiene un viaje al exterior es prácticamente un 75% o 65%, perdón, por ciento de componente de impuesto, impuesto a la compra de divisas, con lo cual ese importe prácticamente queda siempre acá. No se puede entonces separar una cosa de la otra o debían haberla separado al momento de tomar esta decisión. Son muchas las cosas que están quedando en juego, lo primero que sí, la gente nos está hablando constantemente, que bajan su viaje, deciden no hacerlo, que paremos con las reservas, eso es el primer impacto. Y en segundo lugar, toda la incertidumbre que causa esta situación de imprevisibilidad que nos vuelve a poner, en este caso, el gobierno a través de la resolución del Banco Central. Gracias. 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 Gracias.